Comprar con la mejor calidad De los precios más bajos Se hace un genio del ahorro Filete de pechuga importada por kilo a 11 soles 90 Pollo rostizado más papas más cintacolo a 22 soles 99 Mandarines sin pepa metro o limón por kilo a 2 soles 99 Metro, precios más bajos